Harta de verme tan diferente De no sentir que puedo ser normal Harta de estar sola entre la gente Y agachar la frente una vez más Por cada insulto mil lágrimas mías Por cada indiferencia una razón Maldita crueldad que me castiga Cada día sin razón Con miedo al reflejo que no miente Por miedo empecé a mentirme yo Con rabia y el cuchillo entre los dientes Desnutriendo el cuerpo alimentando mi dolor Por cada sueño el precio es la tortura Cada desprecio trae desolación Tu estúpidez ador de mi cordura Esta lucha no la elegí yo Siento que este mundo no es el mío Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído Este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la blanca Fue el de la presión Soledad refugio para el día a día Soñando jugar con los demás Borrando la esencia que me dio la vida Para convertirme en una más Cada gesto aumenta eran mis dudas Buscando el camino de agrada El silencio esconde las heridas Y le risa Y le risa la verdad Siento que este mundo no es el mío Nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío La vergüenza me ha traído Este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos Que no sea de tu estilo Que no sepas ni quién soy El peso que cambió mi alma No fue el de la blanca No fue el de la presión O sea de tu estilo